Oh yeah, pandemia, pandemia, en esta nueva milenia, es la L que contenido tiene, ajá, ajá, yo Esta pandemia desenmascara la cara mala del ser humano, lo dejan este tip y quedan como guano Porque el que más plata gana se puede a base este, y los que no pueden los obligan a cumplir su deber En la televisión lo único que se puede ver, políticos que cuarentena no les importa este Porque su parecer es la economía de tener, en algunos países la salud privada va a desaparecer Mientras acá es un puto negocio no hay nada que hacer, y la pandemia sube y sube como la espuma Y la mortalidad irena se lo escribe en mi pluma, así se desempluma a un gobierno que le importa Borrar un graffiti más que repartir mejor la torta, realidades que aportan y que bombardean en mi aorta Ojo, pongo un ejemplo, y se pone, perdón que es una palabra, pero bueno, 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 buena persona Es la realidad que se teje en la nueva pandemia, epidemias que retratan a muchos en esta milenia Y también que pocos lo toman, de manera seria inconsistencia que se desnuda en esta materia Es la realidad que se teje en la nueva pandemia, epidemias que retratan a muchos en esta milenia Y también que pocos lo toman, de manera seria inconsistencia que se desnuda en esta materia COVID-19 es el death code que algunos temen Pero otros como el ministro del terror pueden decir irónicamente que se muta a buena persona Yo a este CTM lo deportaría a una isla sola Pensemos que la muerte, ojalá se vaya piano Porque si va fuerte, no será aporte la muerte, hermano Esta autoridad de salud ya perdió el pudo norte Todo lo que ellos digan se transforma en meme Como el de los tics, el payaso que los sostiene Él nunca despivadizará, la salud no le conviene Ellos quieren que militares solo cuiden sus bienes La pandemia es desnuda a los que eso no tiene Es la realidad que se teje en la nueva pandemia Epidemias que retratan a muchos en esta milenia Y también que pocos lo toman, de manera seria inconsistencia que se desnuda en esta materia Es la realidad que se teje en la nueva pandemia Epidemias que retratan a muchos en esta milenia Y también que pocos lo toman De manera seria inconsistencia es que se desnuda en esta materia La pandemia es desnuda La cara mala del ser humano Escribe mi pluma La pandemia es desnuda La cara mala del ser humano La cara mala del ser humano La cara mala del ser humano El ser humano El ser humano M